Música Nuevamente con ustedes aquí en el show de los huesitos, un programa que hacemos para que usted desde su casa entienda de una forma diferente como funciona nuestro sistema musculoesquelético pero principalmente prevenir muchas de las lesiones que en estas estructuras se presentan hoy tenemos a mi amigo invitado Giorgi, Giorgi ¿cómo estás? Giorgi, bien hermano, gracias a Dios que buen hombre, oíste te veo como repuestico repuesto, esa dieta me está matando esa dieta, ¿cuál dieta estás llevando en este momento? la dieta del agua del agua, ¿cuando llueve o qué? de todo menos agua mi hermano señor hablaremos hoy de un tema que yo sé que los televidentes le va a llamar mucho la atención es más, yo digo eso y van y tocan la puerta a la vecina hey, vení Marta, que van a hablar del manguito rotador y el dolor manguito rotador has escuchado el término, claro sí, sí, sí tantos años juntos, pues claro, ya tienes que saber qué es eso expliquémoslo bien bueno, vamos a explicar muy bien la estructura que es sí, señor paso a paso, despacio para que los televidentes entiendan que muchas veces estas lesiones en el hombro no son propiamente estructurales cuando hablo de estructurales hago referencia a tendón, músculo, ligamento, hueso, cartílago, bursa que es lo que uno encuentra pues ahí, ¿cierto? en ese conglomerado de elementos y si no es eso, entonces, ¿qué ocurre? entonces, venga, yo le muestro dónde cae el manguito rotador, Georgie, ¿te parece? ahí lo estoy moviendo usted no lo está moviendo, hombre, no digas nada manguito rotador está en el hombro, Georgie sí, señor perfecto entonces tenemos unas estructuras que se van a insertar en estas zonas del hueso tenemos una que viene acá, se llama troquíter sí, señor y esta se llama troquín troquín troquíter y troquín, listo ¿por qué tro? no sabemos yo no sé tro de trocánter trocánter son como las eminencias que tienen los huesos por ejemplo, Georgie, te voy a mostrar aquí otro trocánter que es este, mira este grande se llama trocánter mayor aquí tenemos un trocánter menor también podríamos decir que este trocánter está aquí es el trocánter mayor del número de trocánter menor pero lo llamamos como troquíter, troquíter y troquín perfecto sí, señor tenemos cuatro músculos, Georgie que se insertan o se pegan en esta zona ósea uno principal o digamos que uno de los cuatro músculos que se sale de esta zona que se llama la fosa supraespinosa y se va a meter por debajo por acá por debajo y se pega y se inserta acá en este punto en un tendón común que permite para los músculos infraespinoso que viene desde acá y se pega acá o sea, este es el recorrido del músculo y otro que viene desde acá hasta acá que se llama el redondo menor entonces ya tenemos tres músculos del manguito rotador el supraespinoso el infraespinoso y el redondo menor los nombres de supra, infra salen de qué? de este término o esta zona que se llama la espina de la escápula por encima de la escápula el supraespinoso por debajo el infraespinoso ah, eso está muy bacano, ¿sí o no? sí señor y tenemos el teres minor o redondo menor ¿qué hacen esos músculos? pues el músculo supraespinoso o supraespinatus hace esto ayuda a levantar y desciende la cabeza del húmero eso es lo que hace el infraespinatus ayuda además a hacer rotación externa de esto hacer este movimiento hacia afuera y el redondo menor también ayuda a hacer rotación externa o tenemos otro músculo que está en la parte interna que está por acá que se llama subescapular o subescapularis acá y se pega ¿dónde? en el troquín entonces tenemos aquí en la parte interna conjuntamente con la parrilla costal el músculo y subescapularis que se inserta acá ahí están los cuatro músculos del manguito rotador ¿te queda claro? sí señor bueno resulta que el dolor puede ser causado por diferentes eventos Jorge un evento puede ser traumático yo voy corriendo me caí un golpe y tuve un trauma del manguito rotador entonces claro mucho dolor mucho mucho dolor o puedo tener un dolor no agudo sino crónico producto de qué? movimientos de movimientos repetitivos listo el tema es que hay una cosa en el cerebro que llama variabilidad motora Jorge aprendas este término variabilidad motora variabilidad motora ¿qué quiere decir eso? que ningún movimiento del cerebro Jorge que tiene ningún movimiento para el cerebro es repetible o sea el cerebro manda información para que algo se mueva pero nada se repite si yo hago esto 100 veces 100 veces que estoy haciendo esto son 100 órdenes 100 órdenes diferentes diferentes para un patón de movimiento que se parece pero las tensiones musculares siempre van a ser variables ¿por qué? porque lo que hay que hacer es proteger la articulación y que los tejidos no se lesionen ahora si el movimiento es repetitivo en el mismo plano en el mismo plano muy sesgado ¿como quién? la señora que está tejiendo una operaria el que tiene que levantar las cajas y lo hace en el mismo plano en el momento repetitivo entre la variabilidad motora se va a ver inhibida por lo que ya te voy a explicar entonces para que vamos entendiendo es que el dolor más que la condición estructural de daño que se puede ver perfectamente en una ecografía digamos que perfectamente no se puede ver tejidos blandos de una forma más cercana a lo que es la estructura una ecografía musculoesquelética de esos tendones o una resonancia nuclear magnética sea contrastada o sea simple o una artroresonancia que es directa o indirecta esos exámenes me permiten encontrar cómo está la estructura ¿estamos claros ahí? sí señor bueno pregunta que el paciente lleva 6 años con dolor de hombro yo te hago una pregunta Jordi ¿qué crees tú y qué creen ustedes que hace el cerebro cuando llevamos tanto tiempo con un dolor? ¿qué hace el cerebro? usted en su casa ¿qué se imagina? ¿qué hace el cerebro? yo tuve una lesión ¿qué hace el organismo para esa lesión? ¿usted qué cree Jorge? se queda quieto digamos que empieza a ayudarle ¿a qué? a que se repare a que se repare a que se repare ese tejido ¿cierto? inicialmente ese trauma del hombro de esos tejidos generan toda una cascada de sustancias que son las que producen básicamente el dolor cambios químicos que se producen ahí hay ruptura a nivel de vasos entonces hay exudado hay flujos hay una cantidad de sistemas que empiezan a trabajar para la inflamación pero además para la inflamación es la reparación pero entonces yo llevo 5 años con un dolor de hombro pero vení en 5 años no se ha reparado ahí viene el tema ¿será que lo que pasó en el cerebro fue lo siguiente? se hicieron unos mapas borrosos hemos hablado de mapas borrosos a nivel cerebral donde tenemos una condición el cerebro recibe información sensitiva en una zona que se llama somatosensorial que se llama M1 en esa zona llega toda la parte sensitiva y el dolor ¿qué es Georgie? sensitivo ¿cierto? de esa zona del cerebro venga dibujemos Georgie hagamos uso de esto ¿te parece? venga yo le muestro eso pero mireme hermano es que usted usted está mirando a esa muchacha hace rato allá venga hermano mire pues eso para allá mire lo que le va a decir ahora si estoy viendo entonces tenemos aquí tenemos la articulación del hombro aquí tenemos la articulación tenemos los tendones aquí una lesión ¿cierto? y esta información va hacia donde? hacia el cerebro ¿si señor? va a esa información ¿de qué? de lesión vamos a hacerle vamos a partir esa zona del cerebro y tiene una zona del cerebro que se llama m1 y otra que se llama m2 s1 entonces esa información de s1 que es sensitiva llega acá si señor ¿cierto? esa información manda una respuesta motora a m1 esas zonas son corticales corteza motora ¿qué pasa? cuando hay una comunicación intracortical defectuosa se produce una inhibición hay una inhibición intracortical si hay una inhibición intracortical ¿qué es lo que va a pasar? a nivel córtico espinal para que mande la información del cerebro al tendón a los músculos es inhibirlos y llamamos un término que se llama sensibilización central ahí me disculpan la letra pero lo estoy diciendo sensibilización central quiere decir que el dolor está aumentado la estructura ya ha mejorado su condición de estructura para la reparación pero se me quedó algo aquí ¿y qué se genera? un mapa hágase de cuenta un mapa borroso entonces yo voy a ver un mapa a nivel general que está borroso que está borroso cuando ese mapa era un mapa que estaba así para el movimiento ¿qué tenemos? unas amenazas producto de qué de toda mi historia de todas mis experiencias de la aprehensión para el mover hacer el movimiento que me genera mayor inhibición intracortical y córtico espinal para que esto se dé ¿y qué me inhibe? un músculo que ahorita lo mencionamos que se llama el infraespinoso ese músculo Georgie venga yo vengo donde usted ese músculo Georgie es un músculo que ayuda a hacer rotación externa o sea hacer esto hacia afuera cuando yo levanto el brazo cuando yo levanto el brazo esta cabeza tiene que descender todo Georgie míreme qué interesante este mecanismo usted está como borracho hermano yo le veo a usted como que me está moviendo por un lado usted qué hizo antes de este programa hermano mucho viento está venteando mucho cuál viento hermano usted me está haciendo algo antes de este programa Georgie mire este mecanismo qué bonito usted los televidentes vamos a verlo como si fuera el hombro esta es la zona de la escápula que es esta que estoy mostrando acá y esto que estoy mostrando acá es la cabeza del húmero entonces cuando yo levanto el brazo la cabeza tiene que descender y cuando bajo el brazo la cabeza tiene que ascender ese mecanismo es un mecanismo de cóncavo con vecho hace parte de la artrocinemática articular pero si hay un músculo que tiene que descenderme la cabeza cuando yo subo pregunta que ese músculo está inhibido porque está inhibido porque hay una inhibición Georgie venimos acá de quién desde esta zona intracortical para que el músculo que ahorita estaba mostrando en esta zona genere su acción y su acción está inhibida Georgie señor qué pasa con eso el paciente tiene aprehensión tiene algo que se llama carga cognitiva ya el paciente grabó experiencias de amenaza que le dieran dolor y encontramos lo siguiente esto suena como muy filosófico además como muy curioso hasta las compañías que uno tiene compañías como tóxicas no es que ese dolor suyo mejor dicho es producto de no sé qué no sé qué no sé qué tomate esto eso no se le va a quitar eso no se le va a quitar no mejor dicho una amiga tiene lo mismo esa amenaza va a aumentar la inhibición intracortical porque tiene mayor puesto que el freno nosotros tenemos un freno y un acelerador y el acelerador que es hacer facilitación y el freno es hacer inhibición Georgie forma sencilla de explicar cómo funciona el cerebro o no muy bien y que consulten en artros bueno estamos en artros que nos pueden llamar al 444-5640 Georgie mucha gente quiere saber de esto y aprender estoy dando unos cursos de capacitación en talleres de neuromecánica y readaptación para que nos llame si señor amigos se acabó esto hasta la próxima chao 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 Gracias.